En la historia del cine mexicano, pocos actores han dejado una huella tan profunda como Fernando Almada. Con su estilo inimitable y su carisma natural, Almada se convirtió en un icono de la cultura popular en su país, cautivando a generaciones de fans con sus actuaciones en el cine y la televisión. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por la tragedia y los desafíos personales que pusieron a prueba su talento y su fortaleza. En esta historia exploraremos la vida del actor Fernando Almada desde sus primeros éxitos hasta su caída en Desgracia y su legado en la actualidad. Fernando Almada nació el 26 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Desde joven mostró un gran interés por la actuación y la interpretación. A los 17 años se mudó a la ciudad de Nueva York donde estudió en la Academia de Artes Dramáticas y trabajó como actor de teatro. Al regresar a México, Almada comenzó a trabajar en películas, destacando en papeles secundarios en películas de la época de oro del cine mexicano. Su talento y carisma llamaron la atención de los directores y productores y pronto comenzó a obtener papeles más importantes en películas y series de televisión. En 1957, Almada se casó con la actriz y cantante Sonia Infante, con quien tuvo dos hijas. A lo largo de su carrera trabajó en más de 300 películas y programas de televisión, convirtiéndose en uno de los actores más populares de México. Durante los años 60 y 70, Fernando Almada se convirtió en uno de los actores más populares de México gracias a su carisma, talento y habilidad para interpretar papeles tanto dramáticos como cómicos. Participó en películas de acción, aventuras, comedias, dramas, pero destacando en papeles de antihéroes o villanos. Entre las películas más destacadas de Almada se encuentran El esqueleto de la señora Morales de 1960, El gallo de oro de 1964, La captura de Gavino Barrera de 1965, El turgo maclovio de 1970, La muerte de Pancho Villa de 1974 y El gato con botas de 1988, entre muchas otras. Además de su trabajo en el cine, Almada también tuvo una exitosa carrera en televisión, participando en programas populares como El chavo del ocho o El chapulín colorado. A lo largo de su carrera, Almada recibió varios reconocimientos y premios por su trabajo, incluyendo el premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en 1974 por su actuación en La muerte de Pancho Villa. Su carisma y talento hicieron que Fernando Almada se convirtiera en un icono de la cultura popular mexicana y su legado sigue vivo en la memoria de los fans del cine y la televisión. A pesar de su éxito en la industria del entretenimiento, Fernando Almada enfrentó varios problemas personales a lo largo de su vida. Uno de los más notorios fue su lucha contra las adicciones, que comenzó a afectar a su carrera a mediados de los años 70. En varias entrevistas, Almada habló abiertamente sobre su adicción al alcohol y las drogas y sobre cómo esta situación había afectado su vida personal y profesional. A pesar de intentar rehabilitarse en varias ocasiones, tuvo varias recaídas que afectaron su salud y su carrera. Además, en 1987, Almada enfrentó una de las tragedias más grandes de su vida, cuando su hija mayor, Sonia Almada, falleció en un accidente automovilístico. Este evento afectó profundamente al actor, quien tardó años en poder superar la pérdida de su hija. A pesar de estos problemas, Fernando Almada siguió trabajando en la industria del entretenimiento hasta su fallecimiento en 2019, y fue reconocido como un ejemplo de perseverancia y talento a pesar de las adversidades. A pesar de su éxito inicial en la industria, la carrera de Fernando Almada experimentó una caída en la década de los 80 y 90, Aunque siguió trabajando en películas y programas de televisión, muchos de sus trabajos no tuvieron el mismo impacto que en décadas anteriores. Además, su lucha contra las adicciones y sus problemas personales también afectaron su carrera. En varias ocasiones fue despedido de producciones por su comportamiento errático y su falta de profesionalismo debido a sus problemas con el alcohol y las drogas. A pesar de estos desafíos, Almada siguió trabajando en la industria y a veces encontró éxito en papeles secundarios o en proyectos más pequeños. Sin embargo, nunca volvió a alcanzar el mismo nivel de éxito y popularidad que tuvo en sus primeras décadas como actor. La vida personal de Fernando Almada estuvo marcada por varios desafíos y tragedias. En 1995 se casó con la actriz Mary Montiel, con quien tuvo tres hijos, Fernando, Mary y Vanessa. Sin embargo, en 1975 Montiel falleció en un accidente automovilístico, dejando a Almada viudo y a cargo de sus hijos. El fallecimiento de su esposa fue un golpe muy duro para Almada, quien se sumió en una profunda depresión y empezó a tener problemas con el alcohol. A pesar de todo, siguió trabajando en la industria del entretenimiento y encontró consuelo en su fe católica. En 1984 se casó con la actriz Marcela Rubiales, con quien tuvo un hijo llamado Rodrigo. Sin embargo, la relación con Rubiales también tuvo altibajos y eventualmente terminó en divorcio. Además de sus problemas personales, Almada también enfrentó dificultades en su carrera, ya que tuvo que luchar contra la competencia de actores más jóvenes y la creciente popularidad de las telenovelas. A pesar de todo, logró mantenerse activo en la industria del entretenimiento durante más de cinco décadas, actuando en más de 300 películas y programas de televisión. A pesar de los problemas personales y las dificultades en su carrera, Fernando Almada también tuvo logros personales importantes en su vida. Por ejemplo, fue un padre amoroso y dedicado, y crió a sus hijos con valores sólidos y principios éticos. También se mantuvo comprometido con su fe, y fue un fiel seguidor de la religión católica, lo que le proporcionó consuelo y esperanza en momentos difíciles. Además, Almada fue un filántropo activo y trabajó para ayudar a las personas necesitadas, apoyando diversas causas sociales o donando a organizaciones benéficas. También fue reconocido por su trabajo en la defensa de los derechos de los animales, abogando por un trato humano y justo para todas las criaturas vivas. Si disfrutaste de esta historia sobre la vida de Fernando Almada, y quieres seguir descubriendo más historias fascinantes sobre el mundo del cine y la televisión, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros eventos. Gracias. Gracias.